Más de lo malo Ya Suave las rodillas ahí Suave Suave Más de lo malo 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 Te llevo ahí en el lado de mi mamá Sí De nombre ¡Vamos, Greg! ¡Vamos, Greg! ¡Vamos! ¡Mete el sila! ¡Saca de abajo! ¡Ya! ¡Pues no vamos a poner! ¡Sube! ¡Sube las rodillas! ¡Sube, Greg! ¡Vamos! ¡No gira el cuerpo! ¡Vamos las rodillas! ¡Sube! ¡Sube! ¡Fárate! ¡Mira! ¡El hijo de Jirvila hace mejor! ¡Mira! ¡Sube no! ¡Vamos con el cuerpo! ¡Vamos las piernas! ¡Vito! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Pega los pies! ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Pega los pies! Dejalo bien pegado, eso es, pasa, duro, duro, vamo, sube, 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 sube. Ok, vámonos, subiendo, eso es, fuerte, 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 fuerte. Vamos, vamos, el team, si, no, igual, gira los brazos. Ok. No, oye, eso no pasa nada. Fuerte, 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 fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Venga, la barriga, como no, es el elixir para la derecha. ¡Afuera! ¡Abrá, mamá! ¡Allá, mamá! Eso es. Cuál es la barriga ahí, mi hijo. Dale la barriga ahí, mi hijo. Venga, venga, venga. Venga, 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 bolo. Sí, sube. A ti, venga, venga. Pocaggas, pocaggas. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. O, cómo va va, estaba, mi hijo. Mi hijo, dime, mi hijo. Vamos, oh, avión. Venga, vea el винós, así que en verdad, pa'小心. Ya que estuviese personne. Vamos. mira este como el huevo dale billo vamos 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 billo vamos billo vamos billo vamos billo 2 minutos después ya traigo también vamos brice bueno como hay intensidad vamos ya que vienes ya que vienes bueno de gana no y y y y y y y y ¡Súbele al campo, Adri! ¡Súbele al campo! ¡Súbele al campo!